Hemos estado compitiendo en el campeonato santafesino de motocross, ya que en la provincia no hay motocross, solamente hay enduro, entonces decidí, yo y mi amigo que corre, decimos afrontar el campeonato, que fueron seis fechas, en la cual terminó ahora en septiembre, y quedé en un segundo lugar. Para mí fue una mala decisión de la federación, porque bueno, resumiendo, no debí terminar el segundo puesto, debí haber salido campeón, pero bueno, lo decidieron así, y quedé así seguro. A finales de octubre está el campeonato cordobés, que teníamos pensado ir, pero todavía no sé si puedo ir, porque estoy solucionando por ahí unos temas de salud mío, que no puedo entrenar, así que ni bien solucione eso, veo si vamos a ir a la última fecha del campeonato cordobés, o directamente nos dedicamos a entrenar para el verano, que seguramente van a haber algunas competencias que siempre se hacen. ¿Y ese torneo cordobés, quiere decir que tiene varias fechas? Sí, sí, el campeonato cordobés es el campeonato más provincial, más grande del país, digamos. Así que para ir hay que estar muy bien preparado físicamente, o sea, de todo para poder competir. Debe ser también una cantidad importante de los que compiten, ¿no? Sí, la verdad que sí, el nivel es muy grande, son campeonatos provinciales, pero ya son profesionales, digamos, la mayoría que corre por ahí, si bien hay amateur como nosotros por ahí que lo hacemos más tranqui, hay gente que se dedica a eso, digamos, así que no es que vamos a ir a dar la vuelta, digamos, hay que estar muy bien preparado. Este año me lo he tomado a entrenar, a morir, físicamente más que nada, ¿no? Que también hay que estar muy bien psicológicamente para correr, no es que cualquiera se sube y lo hace, hay que estar muy bien preparado. Pero este año he entrenado muchísimo para poder lograr el campeonato, que no se me dio por, no sé, por decisiones de la federación, pero la verdad que estaba para ganarlo. ¿Para el año que viene, precisamente para el santafesino, ya confirmás que vas a estar? La verdad que no sé todavía qué es lo que vamos a hacer el año que viene, todavía no tenemos nada decidido. Digo, yo y todo mi equipo que está detrás mío, porque no estoy solo, hay mucha gente detrás trabajando. Todavía no tenemos nada decidido qué es lo que vamos a hacer el año que viene, así que bueno, por eso te decía que primero quería solucionar el tema de salud mío y después retomar con actividad. Como toda competición de lo que sea, es algo costoso. Estas motos más que nada también es costoso por el desgaste que tiene, ¿no? El mantenimiento. El mantenimiento, hay que tenerla siempre. Si querés ser competitivo y no renegar, por decirlo de una forma, en las carreras, tenés que tener motos en buenas condiciones, motos nuevas casi siempre, que se pueda, o más sanas posible, porque se castigan mucho y el uso que se le da es muy fuerte, por decirlo de una forma. ¿Ustedes le hacen todo el servi y las preparan ustedes ahí? No, no, yo no, más que nada, yo por ahí no soy muy de mecánico, pero hago lo básico, filtro y cositas así, pero para eso tengo un mecánico que me hace todo, el resto del mantenimiento. ¿Y cuántas motos tenés? Con la que corro es esta acá, esta no se usa más porque está a la venta, digamos, pero con la que corro es esta, la acá una.